Nos encontramos en Equipos Alimentarios en San Martín 568 junto a Diego para hablar de muchas novedades. ¿Cómo andamos Diego? Buenas tardes. Muy bien, ¿y vos? Bien, fantástico, fantástico. Y lindo porque veo que crece cada vez más, que equipo se agranda pero como nunca y con muchas cosas muy novedosas y realmente muy lindas y sobre todo las cosas prácticas, ¿no? Para facilitarnos la vida en la cocina. Exactamente, hemos traído un montón de mercadería diferente de todo tipo, más que nada para el chef, pero también cosas domésticas como para el uso cotidiano de la casa. Lo primero que te puedo comentar de todas las novedades que tenemos son unas sartenes nuevas, dos marcas de línea italiana, Forteza y Monela, que son de aluminio, 99% de aluminio, antiadherente, tiene 5 capas antiadherentes estas sartenes, vienen desde 26 a 32 centímetros y son de excelente calidad, de excelente calidad. Digamos que es lo mejor que tenemos después de los walks o sartenes de acero inoxidable y teflón. Contamos con set de cuchillos para la cocina y set de cuchillos para el chef en diferentes medidas y tipos de cuchillos. Viste que contamos con achuelas, con cuchillos para deshuesar en diferentes tamaños en pulgadas. Digamos que cada área y tarea de la cocina lleva un cuchillo diferente y lo que estamos haciendo ahora es tratar de incursionar en cada cuchillo, que no es fácil porque hay una variedad inmensa y las marcas hay que tener mucho cuidado, pero bueno, nosotros estamos trabajando ahora en la marca Arcos, que es una marca muy profesional que se utiliza en restaurantes y en lugares donde se hacen comidas de manera masiva, digamos, pero profesionalmente. También contamos con set de cuchillos para la cocina, que constan de 5 o 6 piezas, con una achuela para trozar, cuchillos para cortar carne y verduras. Uno de ellos viene con una achuela incluso para cortar verduras, que es muy práctica, o sea, un set de cuchillos con dos achuelas es bastante bueno. Todos vienen con su chayra y su tijera para trozar. También vemos una variedad increíble en lo que son canastos para freír, ¿no? Sí, hemos traído de todas las medidas, más o menos encuadrados y rectangulares, una gran variedad. Incluso también los radiales, que no sé si los conoces, son canastos, esos de ahí, que van 4 dentro de una olla, por ejemplo. Entonces vos lo que te permite es hacer 4 porciones diferentes, por ejemplo, para hervir cosas, o esos son más para hervir que para freír. Pero lo que tiene el tratamiento que tienen estos canastos, que es estañado, es que te permite freír o hervir cualquiera de los dos usos. Exactamente. Bien, muy bien, muy bien. También vemos una variedad increíble de planchas, ¿no? Para hacer muchas delicias. Tenemos planchas biferas, también asaderas en fundición de hierro y también hemos incursionado en lo que es cocina así, para cocinar arriba de la hornalla, en arroceras y wok con tapa de vidrio, que generalmente los wok no vienen con tapa, pero estos vienen con tapa de vidrio y la verdad que es un vidrio templado muy bueno, que la verdad que es una excelente calidad que estamos muy contentos de vender. A la hora de hacer una paella viene muy bien esta, esta arrocera con tapa, ¿eh? Esta de 46 centímetros es una locura, es una locura. Es increíble. Y bueno, veremos cómo queda una paella, no sé, tendríamos que probarla como claro. Y hacer una cara próxima. Siempre decimos que amagamos y nunca hacemos nada. Es verdad. Bueno, otras cosas que también tenemos para la cocina doméstica son las batidoras pequeñas de uso cotidiano. Estamos hablando de una batidora de 6 velocidades, si bien nosotros tenemos batidoras un poquito más grandes en las mismas características, estamos hablando de una batidora de 500 de 150 W, que es menos de la potencia quizás que utilizaríamos en un restaurante, pero que para la cocina es ideal. O sea, tiene 6 velocidades con el parar de stop y además viene con los 3 ganchos de amasado batido y mezclado, bol de acero inoxidable. Y lo que también nos han pedido mucho y que nos veníamos esperando debido a las importaciones, no entraba, pero ya está acá en el negocio, son las cortadoras de fiambre pequeñas para uso doméstico en acero inoxidable. Ah, muy bien. Que están muy buenas para piezas pequeñas, para alguien que tiene un quincho y quiere disfrutar de poder cortar sus propios fiambres, es una máquina excelente. Ideal. Ideal. Ideal, como bien decías, que hace mucho tiempo que se estaba esperando sobre todas las cosas. Sí, sí, sí. Hay mucha gente que viene a pedir ese producto y bueno, ahora lo tenemos. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y qué más contamos? Y tenemos también hiladores de vegetales que lo pusimos en la nota escrita. Yo quizás no lo pude explicar bien mediante el texto, pero lo que sirve el hilador de vegetal es para hacer pastas con cualquier tipo de vegetal. Bien. ¿Irreal para un vegetariano o un vegano? Exactamente. Bueno, yo soy vegetariano así que... Ah, claro. Pero no tengo uno todavía. ¿En caso de herrero? Cuchillo, tal cual. Pero bueno, lo que sí tengo son mandolinas que tenemos una variedad increíble de la marca Borner que son excelentes. El acero y el plástico son muy buenos y bueno, yo pude hacer la prueba en mi casa ya que la uso todos los días y es muy bueno. Exactamente. Y con este hilador, bueno, también como podemos ver en el video, se realizan, bueno, distintas formas en las que uno pueda dejar... Tres tipos principales de... o sea, dos tipos de grosor de espagueti y uno diferente que vendría a ser como un... es como un abanico, como un abanico. Y queda muy lindo, vistosa. Además, imagínate hacer una pasta de, no sé, remolacha, zucchini y pepino, todo diferente en colores. Queda mucho más lindo, queda mucho más lindo y es mucho más sano que comer quizás una pasta de harina. Eso va por cuenta de cada uno, pero bueno. Con secuestro, con secuestro. Y aparte lo bueno es que también podemos variar mucho con el color. Y si se quiere también, esto es uno de los productos que contamos aquí en Equipos Alimentarios como DVD, ¿no? Sí, sí, tenemos unos cuantos ya. Lo que pasa es que el tema del bazar tiene tantas personalidades, no es un trabajo en equipo, son personalidades y los productos se hablan por sí solos. Yo antes te quería comentar un par de cosas más. Cosas que no estamos trabajando, estamos creciendo en un montón de cosas y entre ellas son el tema de la ventilación. Hay mucha gente que se acerca para ver cómo puede extraer ese humo molesto que viene de la chimenea, de la parrilla, que no saben cómo resolverlo. Bueno, nosotros contamos con todo lo que es repuestos de ventilación como para poder solucionar esos problemas y asesoramiento técnico como para ayudar a esas personas. Fundamental. Fundamental, porque convenir con la duda pero no saber cómo hacerlo es como estar en cero. Y también contamos con una amplia variedad de repuestos para todo lo que es tipo de cocinas y lo que estamos incursionando, que es algo que viene de a poco y va a ser increíble, es frentes parrilleros a medida para cualquier lugar de la casa. Para cualquier lugar de la casa, estamos hablando. O sea, en el lugar que la persona quiera, se toman las medidas y nosotros armamos el frente parrillero en acero inoxidable o en prepintado en un plazo fijo que se pauta con el cliente pero ya está en marcha y es un proyecto que venimos hablando desde Rosario con mucha gente pero lo estamos logrando y lo vamos a traer acá al negocio y de hecho vamos a tener un par de frentes parrilleros para mostrar que ahora no los tenemos pero ya los vamos a tener. Perfecto. Entonces eso va a ser la próxima visita segura. Vamos a reanudar la charla, vamos a hacer la paella, nos quedamos, nos instalamos aquí en Equipos Elementales o una parrilla, claro que mejor. Entonces justamente para disfrutar. Y lo bueno es eso, ¿no? Dijiste, para cada lugar de la casa hay que resaltarlo. Sí, sí, sí. O sea, donde obviamente no creo que alguien quiera poner una parrilla en su habitación pero de hecho si quisiera se podría diseñar y proponérselo. Está, perfecto. Ya que nos quedamos con los electrodomésticos, cuando llega el invierno uno siempre recuerda de disfrutar de un rico café. Exactamente. Y bueno, nosotros ahora contamos con muchas cosas para suplir eso. Tenemos cafeteras eléctricas y pavas eléctricas y pavas comunes. Unas pavas hermosísimas en acero y pintadas, muy bonitas. Y también jarras eléctricas y algunas que funcionan como termo. Que eso mantiene la temperatura durante un tiempo determinado y uno se la puede llevar a algún lado. Y además si tiene un toma para poder conectar la base, también volver a calentarla. Perfecto. O sea, son muy prácticas. Exactamente. Y también electrodomésticos así de cocina para uso doméstico. Tenemos también picadoras de carne que contamos con dos modelos. Una que es solo picadora de carne con mucha potencia, 1500 watts. La verdad que es demasiada potencia con una picadora pequeña, doméstica. Es demasiado, pero bueno, está bien. Quizás hay gente que quiere trazar un montón de carne y bueno, con esa máquina lo puede hacer tranquilamente. Y con otra picadora que es un poco de menor potencia, digamos, pero cuenta con un cabezal intercambiable en donde también te permite rayar y cortar verdura y queso. Entonces tenés una máquina bastante, muy versátil, digamos, para hacer diferentes cosas. Exacto. Y no deja de ser una picadora de carne muy buena también. Claro, claro, claro. Eso también es fundamental, ¿no? La versatilidad a la hora también de utilizarlo. Y sí, sí, o sea, tanto las picadoras de carne múltiples como, podemos decir, la batidora Kenwood que viene con el vaso licuador, la picadora de carne y ese tipo de cosas, son máquinas que cuentan con muchas funciones y es un solo aparato. Exactamente. Eso es fantástico. Viene a simplificar muchas cosas. Exactamente. Y como nosotros también no somos una máquina pero queremos simplificar cosas, hemos impuesto ahora el programa de hora 12 para 12 cuotas sin interés, que de jueves a sábado tenemos 12 cuotas sin interés con cualquiera de las tarjetas, salvo Visa, que es solo los sábados. Muy bien, perfecto. Diego, yo te agradezco muchísimo. No. Vamos a recordar que están en San Martín 568, el horario es corrido, así que realmente estamos muy libres. Sí, 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 que vengan cuando quieran. La verdad que estamos con las puertas abiertas, dispuestos a asesorar y a suplir cualquier duda que los clientes tengan, no solo es un lugar para hacer compras, sino para también compartir esto que es la cocina y todos los elementos y herramientas que nos permiten hacer lo que nos gusta. Perfecto. La invitación está hecha. Muchas gracias. A vos. La invitación está hecha. 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 ¡Gracias!